Estos registrados en el Hospital Escuela gracias a nuestro compañero Edwin Núñez. A las 5 de la tarde se registró el ingreso de Enrique Varela por intoxicación alcohólica desde el sector de Mateo Francisco Morazán. A las 6 pm, Marlon Sierra y Mirela Ortiz ingresaron ya que ellos salieron con golpes y fracturas al chocar contra un vehículo en la carretera hacia el sur. Esto exactamente en la colonia Altos de Santa Rosa. A las 7 pm ingresó Brígido Ramírez quien salió con golpes al caerse de un caballo en estado de ebriedad en el sector de Mazahuara, Intibucá. A las 8, Armando Vázquez fue herido de arma blanca en su pierna y esto al pasar en su motocicleta al lado de una pareja que discutía con machete en mano. Por lo que él al acercarse lo hirieron en el sector de Alauca, El Paraíso. A las 9 ingresó Maynor Sauceda González quien salió con fracturas en su mano al caerse jugando. Él fue regresado por un ortopeda de turno que no quisieron atenderle en el hospital de Daniel Paraíso y por eso rápidamente fue trasladado hacia el hospital Escuela en la Capital. A las 10 ingresó Manuel de Jesús Escobar quien sufre problemas psicológicos por lo que llegó, imagínese usted, amarrado desde el sector de Bonito Oriental, Colón. A las 11, José Luis García salió con golpes y fracturas al caer en una cuneta en estado de ebriedad, esto en Sabana Grande, Francisco Morazán. A las 12 ingresó Luis Enrique Ávila Flores quien salió con golpes al caer en un barranco en estado de ebriedad en el sector de la colonia Flor del Campo de Comayagüela. A la 1 ingresó un privado de libertad del cual se desconoce su nombre quien se fracturó su pierna jugando fútbol en el sector del primer batallón de infantería. Y a las 3 pm, a las 3 am, a las 3 de la madrugada ingresó María del Socorro Cáceres quien se quemó su cara al caer accidentalmente una olla donde hervían maíz después de un ataque de epilepsia en el sector del paraíso. Ingresos registrados en el hospital escuela gracias a nuestro compañero Edwin Núñez que ha estado en cobertura durante tarde, noche y madrugada de este día.